Hola a todos. Bienvenidos a. Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un video sobre. Asli Ember y Özcan Deniz. Todos los detalles estén en mi video. Si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el video y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi video. Asli Ember. El actor principal de la serie fenomenal Istambul Yu Geyin. Ha revelado a la seguidora que lo insultó a través de las redes sociales, Ember, quien dijo. Que presentaría una demanda, dijo, extrañaré su tranquilidad si no me disculpa por un tiempo. Dijo. Asli Ember anunció que demandará al seguidor que lo insultó en las redes sociales. La famosa actriz reveló a su seguidor que usó expresiones feas y expresó su reacción. Asli Ember compartió el perfil de su seguidor que compartió mensajes insultantes y dijo. Esta dama es maestra. Escribió descripciones sobre sí mismo como geólogo, naturalista, casado. Con hijos, protector de la naturaleza, etc. Gracias a Dios que está en paz. Extrañaré. Su tranquilidad por un tiempo si no le importa. Estuve expuesto a las feas palabras de una mujer. Que es fan de Ozcan Deniz. La persona responsable de poner fin al matrimonio de. Ozcan Deniz me ve y me dice en la corte. Vamos a ver cuál es su problema conmigo. No. Quiero generalizar sobre este feo ejemplo. Pero si los maestros de este país están en este estado. La situación es realmente grave. Ahora que me diga en la corte por qué se preocupa por mí. Dijo. Sus seguidores también apoyaron a la famosa actriz con sus mensajes. Cuando nos enteramos de esta noticia, estábamos muy tristes en nombre de Asli Ember. No es. Agradable para una mujer hacer estos gestos feos a otra mujer. Apoyamos a Asli Ember. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente saludable. Adiós.